Visita nuestro sitio web que significa soñar con alforjas para ver más tutoriales. A través de los sueños podemos descifrar algunos mensajes que nuestro subconsciente nos envía para conocer algo que nos preocupa o que deseamos. Las interpretaciones sobre los sueños se especifican según sea la manifestación de las imágenes o las expresiones que tenemos. Los más comunes son los que encuentran las personas relacionados con su día a día, camino a casa después de trabajar, con las relaciones laborales, parejas y familiares, en clases, comiendo molestos o con temor, episodios que de alguna manera se relacionan con nuestra vida y sacan a relucir aspectos desconocidos e inconscientes en ellos. Contrario a esto, pueden aparecer los sueños extraordinarios, que no son más que aquellos que nos confunden, son sueños inexpresables porque no son características propias de nuestra vida, en estos podemos escuchar música que no nos gusta, en la mayoría de los casos no conocemos el mensaje porque es un objeto nuevo para nosotros. Soñar con alforjas puede presentarse en ambos casos, pero la novedad sería para el soñante, para el grupo de las personas comunes es normal una alforja en su sueño, pero entonces ¿qué pasa con quienes no conocen este clásico equipo? Primero empecemos por conocer qué es una alforja, quiénes, para qué y dónde la usan. Una alforja son bolsas de materiales específicos que tradicionalmente usaron en las caballerizas, adaptadas a los animales como unos recipientes que podían usar como equipaje para llevar la provisión de los comestibles necesarios para el camino ya que tienen aberturas similares a las maletas. Este equipo se fue adaptando con el tiempo también para en motocicletas, bicicletas y hasta en coches para bebés para la misma función, llevar equipaje o provisiones en viajes. Pero, como trabajamos los sueños con alforjas, por lo explicado anteriormente soñar con este objeto puede ser o no extraño, depende de tus ocupaciones, sin embargo, como todo sueño, su significado juega un papel importante que además todo soñador quiere conocer. En ocasiones soñar con alforjas puede pasar desapercibido por el soñador, conocer la simbología e interpretación de este elemento es primordial, así como, también la personalidad de las personas que la sueña, aunque esto requiere de esfuerzo y perseverancia, el resultado es satisfactorio para el durmiente que necesita respuesta. Simbología del sueño. Para estos sueños los analistas han afirmado que las personas que duermen y sueñan con alforjas tienen características o personalidad propia que quizás desconocen hasta que sueñan con ellas. En su mayoría sienten cargas de las que no han logrado desprenderse, es posible que las arrastre desde su infancia, no precisamente tiene que ver con un daño físico. Otro resultado de los investigadores que han analizado estos sueños es que estas personas buscan hacer un viaje interior, con el propósito de encontrarse y descubrir facetas de su personalidad que desconoce. Los soñadores de alforjas suelen relacionarse con sus otras necesidades así como con las preocupaciones e inseguridades. Con este artículo puedes orientarte el mensaje oculto que tiene un sueño con alforja, es importante tener conocimiento de estos mensajes y curar o cambiar en la realidad lo que nos dicen los sueños, el propósito de las interpretaciones es que cada sueño nos deje una enseñanza interna que sea un apoyo para progresar y lograr una estabilidad económica y emocional. Interpretaciones de soñar con alforjas. Ya conocimos un poco del objeto que aparece en tus sueños, las limitaciones que te caracterizan y que te llevan a este sueño nada común, pero como las interpretaciones resultan ser subjetivas todo depende de la narración del soñador. Es decir, no tiene el mismo sentido soñar con perder la alforja que soñar que viajas con ella. Si estamos en un sueño donde la alforja está llena de piedras, es señal de que existen obstáculos en los proyectos que se tienen entre manos. Es necesario en este punto que identifiques todo lo que requieres para tus metas, conocer el equipo que te acompaña en tus proyectos y descubrir qué tan capaces están de desarrollar a tu lado la propuesta. Probablemente también has soñado con que las alforjas están repletas de cosas de utilidad, este sueño indica que las intranquilidades están bien instruidas por lo que responderán en la ejecución de sus propósitos. Evidentemente emprender requiere de recorrer caminos llenos de obstáculos, desde el inicio de un proyecto o meta es buena idea rodearse con personas con experiencia que te ayuden a cristalizar tus metas. Este sueño te incita a seguir escuchando a quienes te rodean en tus propósitos y confiar en lo seguro de tus pasos. Si observas en el sueño a las alforjas vacías y desoladas, es señal de que a tu vida llegará la desolación y la pobreza. Si durante tu descanso lograste soñar que tienes alforjas nuevas es indicativo de viajes felices, distinto es que sean viejas entonces puedes preocuparte si tienes en mente hacer viajes porque este sueño es augurio de viajes peligrosos. Si tuviste un sueño donde tienes una alforja ligera sin peso, su significado detalla cómo te sientes en cuanto a compañía, es un reflejo de que te consideras libre y sin ataduras. Las personas que tienen estos sueños, generalmente son soñadores con libertad de tomar decisiones en todas sus acciones. Otro significado es si soñaste que la alforja se sentía muy pesada, muestra que eres una persona nostálgica, que no deja el pasado atrás, es probable que estés con sobrecargas por lo que recaen sobre ti responsabilidades que no te pertenecen. Si en el sueño perdiste la maleta, estas manifestaciones describen tus cualidades como una persona sincera que sabe expresar lo que piensas con respeto sin intención de ofender a nadie también te cuesta mentir. Otra personalidad que refleja es no te importa otras opiniones al respecto de tu conducta, pero tampoco juzgas a los demás sin conocerlos y por lo tanto, fácilmente te relaciones con muchas personas. Soñar que escondes algo en una alforja y lo tapas con un gran temor, este sueño representa que tienes secretos. Las personas que tienen estas visiones son muy tímidas y además o comparten sus intimidades, discretas. Es probable que sienta vergüenza y remordimientos por esta razón buscas ocultar con temor algo en tus sueños. Sin embargo, lo mejor para estas personas es liberarse de los secretos. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.